¿Qué es el diseño de juegos? Continuamos viendo el tema de qué es el diseño de juegos y bueno pues es la última lección de este tema, ya posteriormente pasaremos a otros temas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de documentos de diseño. En orden cronológico vamos a tener básicamente tres documentos de diseño, no es forzoso que se tengan los tres, pero digamos vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Lo primero que tenemos es un documento que se conoce como High Concept que generalmente va a tener de dos a cuatro páginas, luego vamos a tener otro que conocemos como Game Treatment que va a tener entre 10 y 20 páginas y por último Game Script que puede tener, no sé, alrededor de 50 a 200 o incluso muchísimas más páginas. El Game Script es lo que también se llega a conocer como Biblia de Juego. El primer documento que tenemos es el que se conoce como High Concept y es el documento que vamos a crear después de tener la idea original del juego. En este documento vamos a describir cuál es la idea fundamental del juego y bueno nos va a ayudar para aterrizar precisamente esa idea de juego que nosotros tenemos. Si tenemos la oportunidad de presentar nuestra idea a algún ejecutivo de una empresa para que lo publique o para que financie el desarrollo y la publicación del juego, bueno pues este es el documento que vamos a utilizar porque generalmente estos ejecutivos no tienen tiempo de leer grandes documentos, no van a leer la Biblia del juego, que sean 200 o más páginas, sino que van a contar con muy pocos minutos. Entonces en esos pocos minutos que nosotros tenemos, tenemos que darles un documento que les permita saber de qué se trata el juego y empezar a enamorarse de la idea para que les genere interés y nos vuelvan a contactar. Entonces es un documento que debe de leerse en pocos minutos, por eso recomendamos no más de cuatro páginas. Para hacer un High Concept vamos a utilizar una semana, vamos a tener cuatro días pensando y un día escribiendo. En el High Concept, bueno, nosotros podemos iniciarlo con una frase que describa el concepto del juego y esta frase debe estar muy bien pensada, ¿Por qué? Porque debe de capturar la atención del publisher lo antes posible. Si nosotros no hacemos que el publisher se interese en lo que estamos poniendo, quizá ni siquiera acabe de leer el High Concept y desde luego, bueno, no va a ir a ningún lado esta idea que nosotros estamos teniendo. Entonces, por favor creen una frase que sea atractiva, que llame la atención, que genere interés, que genere curiosidad sobre qué más cosas tiene este juego. Bueno, aquí tengo un ejemplo que dice, un super soldado debe de rescatar un satélite con muestras de un virus mortal que ha caído en un planeta donde vive una raza de criaturas que confunden el satélite con su dios. Entonces, traten de crear algo así o incluso mucho mejor que esto que está acá, que genere interés, bueno, qué es lo que puede pasar, qué puede ocurrir, quiénes son estas criaturas, qué tipo de conflicto va a ocasionar que confundan el satélite que hay que rescatar con su dios. Entonces, bueno, es muy muy importante que capturen la atención del ejecutivo, de la persona que va a tomar la decisión sobre si se va a publicar o no se va a publicar el juego. En el High Concept tenemos que cubrir varios detalles, pero recuerden, tenemos únicamente cuatro hojas como máximo, entonces deben de ser muy al punto, muy específicos. ¿Qué detalles son los que tenemos que cubrir? En primer lugar, la premisa del juego. Luego, la audiencia a la cual se va a dirigir el juego. El género del juego, si es que pertenece a alguno, si está bien definido adentro de un género, también tenemos que poner sus puntos fuertes de venta. Esto es algo que es muy muy importante para las empresas. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de venta que tenemos? La plataforma o plataformas a las cuales se va a dirigir. ¿Qué plataforma tenemos? Va a ser una consola en particular, van a ser varias consolas, va a estar también la PC, va a ser un juego que aparezca en Facebook o lo que sea. Entonces, tenemos que indicar también la plataforma a la que se dirige, la idea general de la historia y también tenemos que tener una descripción acerca del gameplay, que se supone que va a ser el usuario, los tipos de ambiente o también los tipos de escenarios que nosotros vamos a estar encontrando ahí. El flujo general del juego, todo este tipo de cosas entran adentro del gameplay. Una breve descripción de la experiencia de los desarrolladores, es decir, de la gente que está en tu equipo, de la gente que va a estar trabajando contigo para desarrollando este juego. Y si se puede, desde luego, un costo aproximado o un presupuesto del juego como tal. Todos estos puntos son importantes y deben de estar cubiertos en el High Concept. Quizá ahorita tienen un juego que quieren realizar o todavía no, pero de todas maneras yo les recomendaría que hicieran por su cuenta un High Concept, nada más para tener la experiencia de cómo crearlo. Pueden hacerlo en base al juego que estén desarrollando o al juego que se les estaba ocurriendo desarrollar. Este es un punto importante para que vayan adquiriendo experiencia de cómo ir desarrollando estos juegos. Bueno, el siguiente documento que tenemos es el Game Treatment. Supongamos que este ejecutivo de la empresa de videojuegos se interesó en su juego gracias al documento anterior. Entonces, el siguiente documento que nosotros tenemos que crear es el Game Treatment. Aquí va a presentar el juego de una forma más amplia, porque la persona ya está interesada, entonces, obviamente, nos va a dar algo de su tiempo para poder conocer y saber más acerca del juego. En el Game Treatment nosotros tenemos que satisfacer la curiosidad y aumentar el entusiasmo por el juego. Entonces, no solamente es un documento que habla acerca del juego, también el Game Treatment es una herramienta de venta del juego. Y es una herramienta por medio de la cual vamos a vender el juego al publisher o vamos a vender el juego al inversionista. Adentro del Game Treatment podemos poner ejemplos de screenshots, si es que nosotros ya tenemos un demo, tenemos un prototipo o podemos hacer algo de ilustración que dé la idea de cómo va a ser el ambiente del juego, es posible ponerlo, podemos colocar también descripción de los caracteres o de los personajes, desde luego un análisis acerca de la competencia que tenemos, no solamente competencia en términos de estudios, sino también competencia en términos de cuáles son juegos que estarían al mismo nivel del de nosotros. El punto importante entonces es que no olviden que el Game Treatment va a ser también una herramienta de venta. Entonces, utilicen esta oportunidad que les dio el ejecutivo de aprender más acerca de su juego, para vender el juego, para enamorar al ejecutivo acerca del juego y que podamos pasar entonces a la siguiente etapa. Una recomendación que les doy a estas alturas es que por favor utilicen también la parte legal a su favor. Tengan contratos de confidencialidad para que no vayan a tener problema de que les roben la idea. Entonces, es muy importante que ustedes también se documenten acerca de qué debe de llevar un contrato de confidencialidad y cómo se debe de manejar y estar seguros de que la empresa está de acuerdo en firmar ese contrato de confidencialidad con ustedes. Muchas veces las empresas ya tienen contratos de confidencialidad previamente hechos para tratar con gente que quiere que se les publique o que se les financie el desarrollo de un videojuego. En dado caso de que la empresa ya lo tenga, por favor pídanselo por adelantado para que ustedes tengan la oportunidad de checar todos los puntos y si tienen algún abogado o algún amigo que conozcan de este tipo de leyes acerca de derechos de autor, propiedad intelectual y todo esto, pues que verifique ese contrato para ver si no les puede generar a ustedes algún problema. Entonces, bueno, es una recomendación que les doy. El último documento que nosotros tenemos es el GameScript y mucho de lo que vamos a ver en este curso se trata acerca de cómo crear el GameScript. El GameScript también se le conoce como la Biblia del juego y bueno, su objetivo es documentar todas las decisiones de diseño que tenemos. Va a ser como que la referencia oficial para todo lo que sucede en ese juego. Va a ser la referencia para la estructura, para la organización del juego. Entonces, el GameScript lleva todo eso. Es un documento sumamente importante. Ahora, un punto. En el GameScript nosotros no vamos a incluir la parte de diseño técnico. Solamente va la parte creativa, conceptual y funcional del juego. La parte técnica la vamos a manejar en otro documento aparte. Adentro del GameScript nosotros vamos a especificar las reglas del juego con mucho detalle, todos los elementos que están adentro del juego, la forma como va a lucir, el diseño de los personajes, personalidades, todo esto. Incluso en el GameScript también podemos llevar a cabo lo que se conoce como Paper Play Testing, que es que nosotros jugamos el juego realmente únicamente con el diseño y la información que aparece adentro del GameScript. Y de esta manera podemos ver si nos están faltando reglas, si nos está faltando documentar correctamente alguna idea y cosas por el estilo. Entonces, el GameScript realmente es el documento más grande, es el documento más fuerte y es el que todos los miembros del equipo van a utilizar como referencia para que puedan crear correctamente el trabajo que les corresponde. Bueno, por último, para finalizar este tema, vamos a ver qué es lo que necesita un diseñador de juegos. Esto es como que el diseñador de juegos ideal. Si ustedes no tienen todas estas características, no se preocupen, las pueden ir adquiriendo y no son como que la ley de que solamente los que tienen todo esto pueden ser diseñadores de juegos. Es como que el diseñador de juegos ideal. Aunque a ustedes les falten algunas de estas características, no importa, pueden ser grandes diseñadores de juegos. Bueno, en primer lugar, el diseñador de juegos tiene que tener imaginación. Eso sí, es absolutamente necesario. Tiene que tener imaginación. Y la imaginación no solamente debe ser visual, sino también auditoria. ¿Para qué? Para que también puedan imaginar los sonidos, la música, todo este tipo de cosas. Tienen que tener imaginación visual para poder ver en su mente cómo va a ser el ambiente y poder plasmar todo eso. También es bueno tener imaginación dramática. Para poder crear correctamente los personajes, las personalidades de los personajes, poder de esa manera crear narrativa y también dar indicaciones de más o menos cómo es que va a ser la historia que va a estar sucediendo en el juego. Imaginación conceptual para poder relacionar las ideas entre sí y que no haya lagunas adentro del juego que dañen al gameplay. Es bueno que el diseñador de juegos tenga conocimiento técnico, pues para saber qué cosas sí son posibles hacer y qué cosas no son posibles hacer sobre la plataforma en particular que se tiene. Tener capacidad analítica, capacidad matemática también ayuda, desde luego capacidad estética, un conocimiento general de lo que son los videojuegos, un conocimiento general acerca del desarrollo de juegos, de las diferentes áreas que es necesario conocer. Recuerden que el diseño de videojuegos y el desarrollo de videojuegos, pues no pertenece únicamente a la parte de programación o no pertenece únicamente a la parte de arte, realmente es multidisciplinario. Entonces, entre más conozcamos de las diferentes áreas, va a ser mejor para nosotros como diseñador de videojuegos. Habilidad para escribir también es buena, habilidad para dibujar y poder plasmar lo que nosotros estamos intentando hacer y desde luego mucho compromiso. Si ustedes no tienen todas estas áreas, no se preocupen. Pueden empezar a aprender sobre las áreas que les falta o también pueden apoyarse en gente que sea fuerte en esas áreas. Pero lo que sí es muy, muy importante es que tengan la parte de imaginación y compromiso. Eso es lo fundamental. Lo demás lo pueden aprender o pueden apoyarse en otras personas para hacerlo.